La música de fusión de los Choclox sonó en grande durante el concierto inaugural del Festival Jalapa y su Cultura. Este grupo originario de Haltipan Veracruz, que mezcla el sonjarocho, reggae, cumbia y otros géneros, regresó con nuevas propuestas y sus populares temas como Bonita y Bachas al Parque Juárez. La honestidad como esencia en sus letras y la raíz del sonjarocho han facilitado que su música llegue a otros estados e incluso rebase las fronteras de nuestro país. Selvia es el nuevo sencillo del Ocho Cloc que se podrá escuchar en cada lugar a donde llegarán con su tour el próximo año. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.